¿Eh? ¿Eh? Sí Ponían sobre, ¿no? Bueno, pero... Es igual, y que sale bien Sale bien, sí ¿Qué hacemos hoy? Sí Pues esto Esto tiene que estar muy bien mezclado todo Que sea puré, 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 puré Y aquí estamos dándole a la maribela A ver, pero... ¿Se hace con la... Sí Uy ¿Y ya está caliente el horno un rato? Bueno, voy a dejar un poquito Pero creo que está bien pasado Y porque no se va a estar avanzando a los granitos ¿Pero tú lo has hecho en una vez? No, 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 no Si, si, aunque ése a ser más chiquito a menos que estará depasarlo Claro Gracias por ver el video.